... las irregularidades en la construcción de sus propiedades y que en compensación iba a hacer una determinada de obras para el municipio. Por fin, y nos alegramos de que eso se estaba haciendo. La alegría duró poco, muy poco, porque nos enteramos que en realidad no lo está haciendo el empresario, porque Naúl Alperovich no está cumpliendo con el acuerdo que hizo con el Intendente Campero. Las obras las está haciendo directamente la municipalidad, que está abriendo esa calle. Y qué complicado que es, qué triste que es ver que la palabra, que la firma, algo que es casi único, exclusivo de cada uno de nosotros, no sirva de nada. Algo parecido, idéntico tal vez, está pasando en la Plaza Independencia. ¿Se fijó que hay menos jubilados protestando? ¿Se fijó que hay menos jubilados que están reclamando, jubilados transferidos, o que están reclamando que se les pague la movilidad como era en su momento, como le habían prometido, como la justicia les había dicho que lo hagan? No, no es que se les esté pagando y que estén conformes, sino es que se están muriendo. Se están muriendo sin tener la ilusión, sin que se les haya cumplido el sueño que les habían prometido. Lo mismo pasa en la legislatura. ¿Se acuerda de los millones de dinero que daban vuelta en valijas por la plena ciudad? ¿De cuánto dinero hablamos? De 600 millones que no se rindieron cuenta, de dinero que es para pagar, no sé por qué, qué es lo que se paga, porque los recibos no aparecen. Porque ese dinero sirve, sirve, sirvió, y durante 20 años es plata que suya, es plata de todos, para pagarle a los legisladores dinero que no se sabe ni cuánto ganan ni para qué lo usan. Sí se sabe que enriquecen empleados. Sí se sabe que son muy útiles para engrosar bolsillos y que no se puedan justificar. ¿Cómo se defiende el Estado de esto? Diciendo que la prensa, desfenestrando lo que dice la prensa, no dándole valor al expediente que está en la justicia, chicaneando. ¿Para qué? Algo parecido pasa con el Instituto de la Vivienda. Irregularidades que todos reconocen, empresarios, funcionarios, empleados. No son irregularidades, son cosas bastante desagradables. Pero a nadie le importa. Este es el rol del periodismo que nos lleva a grandes frustraciones. Porque a veces nos ilusionamos y a veces el propio lector, el espectador, la audiencia, quiere que el periodismo le traiga soluciones. Nosotros no podemos darle soluciones, al contrario, le estamos dando frustraciones. Porque contar lo que pasa no es solucionar lo que pasa. Es tarea de otros poderes, es tarea posiblemente de la justicia. Y por suerte a estas frustraciones, a veces, a veces, se le abren algunas ilusiones. Y esta semana estuvo acá en la Argentina, está acá en la Argentina, Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro es aquel fiscal que hizo y que trabajó sobre Mani Puliti. Es aquel fiscal que tuvo el valor de enfrentar la corrupción en Italia. Tuvo el valor de tratar de transformarla. Y hay un artículo muy interesante en un diario de Buenos Aires, donde se lo entrevistó. Y una de las preguntas que fue, ¿qué le quedó la experiencia de Mani Puliti? Algo que ocurrió hace 25 años y que tampoco ha dejado sus grandes frutos y está sirviendo para que en Brasil, por ejemplo, se combata la corrupción, pero que también tiene huecos. Y Di Pietro contesta algo muy interesante. Dice, a mí me enseñó que si no tengo una justicia independiente, no puedo hacer nada contra la corrupción. Le repito, si no tengo una justicia independiente, no hago nada contra la corrupción. Y además dice que un país no es democrático si no tiene una justicia independiente. Y le preguntan a Di Pietro qué herramientas utilizó. Y dice, control preventivo. ¿Y qué significa control preventivo? Y Di Pietro explica, simplemente comparar lo que ingresa con lo que se gasta. Lo que le ingresan a gente que hace lo mismo y cómo la gastan de distinta manera. Si está pensando en los legisladores, en la legislatura, en los 20 años de legislatura, corre por cuenta suya. También le preguntan a Di Pietro qué errores se cometieron. Y entre los errores que dice Di Pietro es que los jueces no supieron entender algunas cosas, que confundieron a los cómplices con las víctimas. A las víctimas con los cómplices. A los empresarios que pagan coimas para solucionar que sus empresas se sostengan, que las obras las puedan hacer. Si usted está pensando en lo que pasa con los empresarios de la construcción y el IPB, corre por cuenta suya. También dice que el poder político, de alguna manera, ha construido leyes para proteger a la corrupción. Como el indulto, como la amnistía, como las prescripciones. ¿De qué rol deberían tener los argentinos? Le pregunta Di Pietro Alconada Moon en su entrevista en La Nación. Y le dice solamente, solamente, tratar de cumplir primero con los deberes que les competen, con los deberes cívicos que les competen. Pero también exigir que haya libertad, exigir que los demás poderes le den libertad e independencia a la justicia. Y Di Pietro dice, si hay que salir a la calle para hacer eso, hay que hacerlo. Y si usted está pensando en Alberto Levos, le doy la derecha. Di Pietro, al finalizar la entrevista, dice, no nos tenemos que acostumbrar ni hacer que esto tenga sentido, de que roba pero hace, de que tiene sentido aceptar la corrupción porque es la única forma de construir las cosas. Y finalmente, Alconada Moon le pide un consejo a los jueces. Y le dice, yo no puedo darle consejo a los jueces. Porque ellos tienen que actuar y depende del valor que ellos tengan. Sin embargo, les diré que es hermosa la vida cuando se cumple con las propias obligaciones y con los propios deberes. Que valgan las palabras del fiscal Di Pietro.